bastante ilusionado, y creo que Luis Miguel lo dijo con pelo y señales, creo que es el momento perfecto, el momento indicado y obviamente mucha gente me ha dicho cuándo es el partido de despedida, cuándo por redes sociales también pero creo que hay un momento donde está ese momento indicado, ese momento donde es este día, y yo creo que el día va a llegar, y ya llegó agradezco al Bocha, o a los dos Bocha, Bocha y Checho, por acompañarme en este momento, hemos compartido allá en Miami hemos hablado, incluso también cuando hubo el sudamericano C-17, estuvimos allá en Ecuador, y hemos hablado, hemos compartido ideas y de verdad que bastante agradecido por estar aquí acompañándome en este momento para que puedan asistir todos, porque no es una fiesta solamente mía, sino de toda la gente, y también de los compañeros que estuvieron conmigo